No te preocupes de que se fusionen con él O a ti mismo Puedes tomarlo como que Formamos este círculo Ponle a pausa el vídeo, haz este círculo con cualquier moneda Una línea horizontal más arriba de la mitad Una línea horizontal más abajo de la mitad Y una línea vertical en la mitad Listo, comenzamos aquí a hacer nuestra cara Por acá Así Ya Y por acá dejamos nuestra mandíbula Ahí Ya por acá dejamos nuestra mandíbula Y hasta ahí vamos a llegar por acá Por aquí volvemos a hacer nuestra mandíbula Hasta acá abajo A ver si Si eso lo es, porque por aquí va a ir nuestra mano Ya Por aquí vamos a hacer nuestra ceja Nuestra ceja Que no es tan bravo, sino que está En una forma seria Goku Nuestra ceja así Más o menos como el ultra instinto del Del manga Toyotaro Así más o menos nuestra ceja Nuestra ceja por acá A ver Bueno, este es más largo Ahí, ya Y por aquí vamos a hacer nuestro Nuestro ojo Que va curvo Hacia acá abajo Así Y curvo hacia acá abajo Ahí se me dificulta bastante dibujar de derecha a izquierda Y estoy acostumbrado a dibujar de izquierda a derecha siempre Bueno, pero toca Y acá lo mismo Hacemos nuestro ojo Bueno, este va a ser muy ancho Tienen que igual buscar esta medida acá Ponerla acá, si no se olviden Cuando el personaje está de frente Y hacemos nuestro ojo Curvo hacia acá abajo Y aquí igual nuestro ojo En la mitad Bueno En Tratando que se vea Que esté mirando hacia el frente, ¿no? Seguramente yo estoy viendo una referencia Pueden buscar Goku pidiendo la bebita Que se fusione con él Bueno, que a mí me sale nomás Poniendo Goku Y me sale esa referencia ¿Ya? Nuestra nariz va a estar bien acá arriba Nuestra nariz va a estar bien acá arriba Nuestra nariz va a estar bien acá arriba Aquí le hicieron una nariz rara Pero yo lo voy a hacer como está ahí Ya no lo voy a cambiar nada Así, medio ancha la nariz ¿Ya? Y por acá va a ir nuestra boca Hasta aquí está nuestra mejilla Sí Luego abro la boca por acá abajo Así Curvo por acá abajo Ahí Y por acá cierra Así Hacemos nuestros dientes ahí Nuestra boca aquí Y nuestra lengua acá Listo Y detalle nuestra orvilla Y ya está Por acá vamos a hacer nuestros mechones Nuestros mechones Que va hacia acá arriba Ahí Nuestro mechón que va hacia acá Así Un animal Perdón Nuestro mechón que va por acá Nuestro mechón que va por acá Y nuestro mechón que va por acá Ahí Listo Luego eso vamos a hacer nuestra oreja Que va un poco más abajo de nuestra mejilla Así es acá arriba Ahí Ahí Y por aquí va a ir nuestro arcigopotera Que es muy largo aquí En cambio el de gokula es más corto Sólo tiene una Una bolita creo Ya Lo mismo por acá Tomamos esta distancia de aquí Ya Subimos, tomamos esta distancia de por acá Ya Bueno esto es más acá abajo miércoles Por acá Así Ahí Ya Y ahí está Luego hacemos nuestro 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 cabello Por acá Por acá Por acá De lado derecho primero Bueno, primero nuestro cuello Aquí Ya Y ahí Primero vamos a hacer nuestra mano Aquí miren Con un lápiz vamos a hacer Nuestro círculo Que es más o menos el mismo porte de nuestra cara Así Ahí Aquí hacemos dos dedos Así Dos dedos así Ya El dedo gordo por acá Así sostén el arcillo Ahí Aquí vamos a hacer nuestros nudillos Así Nuestro nudillo por acá Ahí Y por acá abajo la mano Listo Por aquí vamos a hacer más detalles también De nuestro De nuestro pecho Porque está un poco curvo Así Y acá nuestro dovia sube Perdón, un animal Casi vivo en la selva Bueno no vivo en la selva Sino que vive en una parte donde hay muchos montes Entonces Y por eso algunas veces Verán muchos bichos así Y creo que va a llover por eso hay esos bichos tanto Bueno, aquí está la mano de nuestro Goku Y por acá va a estar nuestro cabello Nuestro cabello Nuestro cabello Tiene la vegeta que se fusiona con Por aquí va a estar nuestro cabello Nuestro cabello Nuestro cabello Nuestro cabello Nuestro cabello Así Ya Igual lo vamos a mejorar tranquilo No se desesperen No se lo que Ahí está Ahora sí Comenzamos a hacer el arte Por acá vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Por acá vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto entonces Ya Las uñas unas uñas Detalles aquí de los nudillos Detalles aquí Bueno no de los nudillos apart de los palandes Los nudillos aquí sí y aquí los nubios ahí hacemos nuestra nuestro, ¿cómo se llama? nuestros dedos así, arrugados por acá va a ir nuestro dedo gordo hasta acá abajo así aquí la uña nuestro dedo gordo y por aquí el arcillo, así que va a bajar uno, dos, tres, cuatro, cinco y aquí está nuestro arcillo bonito ahí, listo por acá ya comenzamos a hacer nuestro cuello un poco más acá, ahí por aquí sale nuestro pecho, por aquí sale nuestro pecho ahí y aquí hacemos nuestro doggy así, por aquí sale nuestro doggy, así por aquí sale nuestro doggy azul por aquí vamos a hacer ya un manito por aquí sale igual nuestro doggy azul, así y por acá la parte un poco más complicada que sería nuestro brazo nuestro brazo, así ya por aquí sale manga sale manga aquí esta es manga azul si, este de aquí por acá sale nuestro codo nuestro codo y sale un poco de bolas que son sus músculos, ¿no? ahí y ahí, ya está sale nuestro doggy azul y creo que será nuestro doggy listo, ahí está nuestro goku ocupiéndonos que no fusionemos por acá va a salir nuestro cabello ese nuestro cabello de goku hasta acá arriba y por acá, bueno, le han dibujado más de cuatro mechones que acá solo son tres, ¿no? perdón, este es más corto ahí así y ahí bueno, ahora el dibujo creo, ahí está y ya por último borramos espero que te haya gustado si quieres un curso de dibujo lea la descripción del video cómo dibujar algún punto en todas sus transformaciones si no, pues muchas gracias igual por ver el video nos vemos en la próxima y por favor déjame en un comentario que pareció más que te gustara el gissel o qué te pareció este dibujo chau chau chau